Hola que tal mis estimados amigos de Extreme Basers, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video. Anteriormente como varios pudieron notar, realicé dos transmisiones en vivo y pues en las dos tuvimos problemas lamentablemente, por lo cual pues ya mejor decidí realizar un video pues normal, ya que pues tuvimos algunos problemas con la transmisión. Una disculpa amigos, pero pues bueno, esas transmisiones ya las borré ya que pues quedaron bastante mal. Y pues bueno, en esta transmisión prácticamente lo que yo quería realizar es pues mostrarles a un subwoofer DC Audio que acabo de adquirir para un nuevo proyecto del Renault Steedway. Es un subwoofer de 10 pulgadas, como pueden observar, aquí lo tenemos. Es un subwoofer que adquirí pues ya usado, como pueden observar, ya hasta la caja está un poco pues desgastada, pero pues prácticamente en ese directo quería pues mostrarles el subwoofer y también pues contestar algunas de las preguntas que me hacían. Pero pues lamentablemente no se pudo amigos, así es que aquí tenemos el subwoofer. Como pueden observar amigos, que chula suspensión tiene este pequeñino. De lujo. Y pues bueno amigos, aquí tenemos el monstruo, el monstruito DC Audio. La verdad es que está bastante pesado, para ser un 10 pulgadas. Es un subwoofer con una bobina black coil, como pueden observar ahí, no sé si se alcance a apreciar. De alambre plano, que la verdad amigos, como sabrán lo que caracteriza a DC Audio, es que pues tiene componentes de muy buena calidad. Y el subwoofer amigos, está bastante pesado, para ponerse fuertecitos. Este, en cuanto a las características de este pequeño subwoofer, es que tiene una bobina de 3 pulgadas de alambre plano. Y es doble bobina de 1 ohm, por lo cual este subwoofer lo vamos a poder poner a 0.5 ohms y a 2 ohms. ¿Qué tal les parece amigos, el DC Audio de 1500 RMS? Que pienso que, pues se va a escuchar de calidad y pues va a sonar fuerte. La excursión máxima de este subwoofer es de 23.5 milímetros. La frecuencia de resonancia me parece que es de 40 Hz. La sensibilidad SPL, como pueden observar, es de 84 dB. Para el modelo de 10 pulgadas, el cajón acústico que recomiendan es de un pie cúbico, pero pues eso va a depender de acuerdo a la frecuencia que se quiera poner, ¿no? Aquí tenemos todos los parámetros de este subwoofer. Que pues nos van a servir para poderle fabricar el cajón. ¿Y qué tal les parece amigos? Es un subwoofer, como pueden ver, bastante robusto. La verdad, yo cuando lo vi en fotos, pues no se veía tan chonchito. Pero aquí lo tienen. Ese es el precio que tenía en dólares. Pero pues a mí no me costó eso. Obviamente por ser usado, pero está pesado amigos. En cuanto a las terminales que tenemos aquí, como pueden observar, pues tienen bastante presión. Y ahí entra un cable calibre 10 sin ningún problema. Para tener bien alimentado al subwoofer DC Audio. ¿Qué tal les parece amigos? Háganmelo saber en los comentarios. Tal vez muchos quieran una prueba, pero... Pues no tengo ningún amplificador con el cual realizar la prueba. Solamente el Mitsu, pero no le va a hacer ni cosquillas. Y bien, aquí traigo el subwoofer Rock Series de 8 pulgadas. Pues para que tengamos un punto de comparación. Del subwoofer de 10 pulgadas DC Audio y el pequeño subwoofer Rock Series. Ahí como pueden observar amigos, esa es la diferencia de tamaños en cuanto al motor. De hecho varios me dicen que por qué le digo motor, pues así se le nombra también al imán. Y como pueden observar, no se quieren amigos. Los junto. Y el DC Audio... Se va. Creo que no se cayeron muy bien. Aquí tenemos al subwoofer de la parte de atrás. Ambos, como pueden observar, pues tienen ventilación en la parte de atrás. Solamente este tiene unos pequeños orificios extra. Pues para que aún disipe mejor el calor. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Nuevamente a los que estuvieron en la transmisión, una disculpa, no se pudo. Pero pues, de modo, ¿no? Ya en otro momento realizaremos otra transmisión y esperemos que funcione. Y pues háganme saber en los comentarios amigos, que les parece el nuevo subwoofer DC Audio que le vamos a poner al Renault Steakway. Algo pequeño en esta ocasión en cuanto al tamaño. Pero pues debe de sonar muy bien. ¿Y qué les parece amigos si pronto les realizamos una prueba de excursión free a ir? ¿Qué tal les gustaría? Si les gustaría que realizara esa prueba, dejen su pulgar arriba. ¿Y qué les parece si llegando a 1200 likes, realizó el video excursionando este pequeño subwoofer DC Audio? Como les menciono, actualmente no tengo amplificador, pero pues haré lo posible para conseguirlo. Pues la verdad me da mucha emoción ya pronto realizar su cajón y escucharlo en el automóvil. Aún como les menciono no tengo amplificador. Aún falta mucho. Pero pues poco a poco ahí se va a poder. De hecho el subwoofer kicker solo X lo había vendido porque quería meter algo pues más este monstruoso que ese. Pero como sabrán cómo está la situación actualmente y pues el dólar se disparó. Está muy caro y el subwoofer que iba a adquirir la verdad pues está carísimo ahorita. Así es que por mientras este DC Audio no me vendrá nada mal. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Pronto les traeré un video de una bocina portátil que quiero armar con esto amigos. Así es, este es el amplificador y todos los componentes. Pero pienso que vamos a realizar una bocina que va a sonar bien. Aprovechando unas bocinas que tengo yo que por el momento no utilizo. Así es amigos, que si aún no están suscritos suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo video. Probablemente ya sea excursionando en DC Audio o armando la bocina portátil. Así es que deja tu pulgar arriba y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós.